Mis amores, venme una vez más a este de tu canal Novelas de RD, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, active la campanita y me des un buen like, ya que así llegamos a más personas y sin más que decir, comencemos. El gran secreto de Josefa nos rumora de que Gael no es hijo de Ranser, así es como lo acabas de escuchar, así es mis amores, el gran secreto de Josefa y como esta le había mentido a Ranser, siendo que todo este tiempo le ha hecho creer que Gael es su hijo, y es que como recordaremos capítulos atrás recientemente, donde Ranser respondió a Josefa leyendo una vieja carta de amor, lo que enseguida se enfureció y le pide explicaciones a su esposa, y ella le dice que es un pedazo de papel que es valioso para ella, porque esa persona también la amó. Ahora bien, aquí la pregunta importante, ¿es quién es el amante del pasado y por qué lo aprecia tanto, incluso ahora? Pues resulta que ese hombre misterioso es Apolo, esto lo sabemos porque así está afirmada la carta de Josefa, además su gran amor se debe a su bonita relación del pasado donde ella era joven, en la que se cree que Josefa quedaría embarazada antes de iniciar su vida con Ranser, como ya todos sabemos, ella dijo que ese hombre era muy valioso para ella, porque ella tenía esa carta bien guardada y al parecer esa carta tenía mucho aprecio, así que esto me tiene un poquito en duda, y puede ser que esto sea verdadero, así que Josefa había quedado embarazada de Apolo. ¿Creen ustedes que esto fue antes de casarse con Ranser? Por lo que sería el primer hijo del matrimonio, es decir Gael, pero como ya todos sabemos, Gael no se parece nada a Ranser, no es tan malvado, no se parece nada a Ranser, porque la forma de ser de Ranser y de Gael son distintas. Gael es muy distinto a él, que no tiene el mismo temperamento que él, pues sería probablemente que Gael es hijo de Apolo. Si sabes algo, déjamelo saber aquí en la caja de comentarios, además suscríbete a este tu canal Novelas RD, para no perderte los próximos avances de tu tema favorita El Amor Invencible, que tengas un excelente día.